Buenos Días La voz de él se va a escuchar perfectamente Continuamos con más del programa La mañana de este día lunes Iniciando la semana de Buenos Días en Nicaragua Y hoy tenemos el placer de poder contar Venimos con la parte, a mí me encanta esto Porque salimos de lo que es la parte De poder hablar De impulsar a los niños El hecho de poder meterse en un mundo Espectacular de la lectura La literatura, la imaginación, la creatividad Y seguimos con ellos Es por eso que tenemos el placer de tener por acá A Mario Jesús Martínez, él es del teatro de marionetas Traca, traca Con el cual vamos a hablar acerca de lo que es la animación lectora Con técnicas de A ver, vamos a ver si lo voy a decir bien Kamichibai ¿Qué es eso? Mi estimado Mario Teatro de papel Ahí lo tenés para ver, ahí puedes hablar todo lo que queráis Mi estimado Mario Háblanos por favor acerca del que es el Kamichibai ¿Qué es esto? Bueno, el Kamichibai es una cajita de madera Inventada hace más Fueron los budistas Allá en el oriente Allá Y esto lo agarraban los budistas Para dar las clases a los chavalos Que querían Que estaban dándole Y después de la segunda guerra mundial Ocurre Después de la De que cayeron las bombas De Hiroshima y Nagasaki Y los niños y niñas en Japón Quedaron deprimidos Eso Vinieron abuelos y abuelas A Agarraron esta cajita Que se llama cajita de papel A Kamichibai Y les fueron a contar cuentos a los niños y a las niñas En las comunidades En la aldea Excelente ¿En tu caso cuánto tiempo llevas ya haciendo esto Con las diferentes actividades que realizas con niños? Bueno La primera oportunidad que me dieron para realizar esto Que es donde yo aprendí Donde yo trabajo Donde yo estoy Y siempre me han dado Ese Ese compartir Y esa solidaridad Y esa hermandad Es Libro para Niños Ok Libro para Niños es como mi casa Ok Pero yo soy actor Y estoy desde 1983 Haciendo teatro Y de diferentes formas Haciendo reír Y obviamente involucrando A la familia A los niños En diferentes formas del arte Oime El día de hoy ¿Qué lectura O qué cuento nos traes? Hay un cuento Que yo les traigo Que se llama La tortilla corredora La tortilla corredora Si Imaginad La tortilla corredora Interesante Eso es muy bueno Y dime Mario Antes de que pasemos Por el cuento ¿Cómo puede ser la gente? Porque vos llevas esto Vos montas esto En cualquier evento Familiar, infantil Empresarial, corporativo Para poder entretener De diferentes tópicos De diferentes temas ¿Cómo te pueden contactar? Bueno A mí me contactan Solo Que busquen por el Facebook Traca Traca Mario Martínez Traca Traca Teatro de Marionetas Traca Traca Y nosotros Trabajamos Lo que es La promoción lectora Pero en este trabajo También No solo leer por leer Sino que también Lleva el sentido De trabajar La parte de Prevención de la violencia Ok El maltrato Y todas esas partes Los derechos de la niñez Ok Y trabajo también Que con el teatro mismo En obras de teatro Porque yo soy titiritero Mi formación es titiritero Actor titiritero Animador infantil ¿Cómo la pueden decir? Payaso Lo que me encanta Es que la versatilidad Y el carisma Que lleva a cabo Toda la parte De las presentaciones El hecho que hoy Nos trae Este cuento Pero a la vez Lo ha dicho Con un enfoque En el cual Es muy importante El hecho de resaltar La protección Los derechos De los niños Y las niñas El erradicar Totalmente la violencia El hecho de fomentar También el amor Entre los seres Entre los seres humanos Todas las diferentes Actividades que a cabo Siempre tiene un enfoque En el cual trata De crear conciencia Y eso es muy bueno Esta La tortilla corredora Antes que se nos corra Me imagino Que nos va A también hacer Una excelente Ponencia De lo que es Esta tortilla ¿Verdad? Vamos a hacer Una lectura Para todos Esos chavalos Que están allá Quédate ustedes Disfrútenme No se mueran No se mueran Y ahí viene La tortilla corredora En el teatro de papel Ya Diciéndolo A nivel en español Es el teatro de papel Y Con ustedes La tortilla Corredora La tortilla corredora Es Un cuento Recopilado por Laura Herrera Y Ilustrado Por el Carles Narciso Es un Cuento del Folclore Chileno Entonces Que barbaridad Una tortilla Que corre Que dirán ustedes Que le pasará A esa tortilla Por que se va Corriendo Eso es lo que Tienen que preguntarse Por que se va Corriendo esa tortilla Tarracatán Tarracatán Había una vez Había una vez Una mamá Que vivía Que vivía en una casa De tres pisos En un campo abierto Cerca de un gran árbol Y la mamá Tenía Siete niños Niñas y niños Pero Los niños Tenían hambre Tenían hambre La mamá Buscó quedarle de comer Pero no tenía Solo tenía Un tuco de masa Y comenzó La puso al fuego Y cuando la tortilla Ya estaba hecha La tortilla Quedaba viendo A los siete niños Hambriento Y los siete niños Hambriento Quedaban viendo A la tortilla Ay me van a comer Estos siete niños Hambriento Me van a Comer Cuando la tortilla Ya estaba Vino Cuando la mamá La sacudió La tortilla Pegó un brinco Y corrió Corre Corre tortilla Corre Más adelante Los chavales Iban siguiendo Y la tortilla Diciendo Auxilio Socorro Estos siete niños Me quieren Comer Y los niños Iban corriendo Detrás de la tortilla No te vayas No te vayas No te vayas Que te queremos comer Y más adelante Se encontró La tortilla Con el gallo Y el gallo Canta Que quiero Que Le dijo Tortillita Estás Tan calientita Que te quiero Comer Entonces la tortilla La tortilla le contestó Le contestó No me comieron No me comieron Los siete niños Hambriento No me comió El gallo Y tampoco Me comienes Tú Y siguió corriendo Corre tortilla Corre 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 Más adelante La tortilla Se encontró Con el perro Y el perro Le dijo Tortillita Estás Tan doradita Tan calientita Tan fresquecita Que te quiero Comer Y la tortilla Le dijo Ja No me comieron Los siete niños Hambriento No me comió El gallo No me comió La vaca Y tampoco Me comerás Tú Y siguió Corriendo Corre tortilla Corre La tortilla Más adelante Se encontró Con el río ¿Qué le pasará? Se puede cruzar El río La tortilla ¿Y qué le puede pasar? Sí, 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 sí Se puede ahogar Se puede deshacer Se lo pueden comer Los pececitos Ahí estaba El cerdo El chanchito Ahí está Miren El chanchito Se acercó Cuillo 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 Y le preguntó Tortillita ¿Te quieres cruzar El río? Y la tortilla Le dijo La quedó pensando Y le dijo Sí Y De un brinco Se subió Al lomo Del chancho Y cuando iba Pasando El río Le iba Pringando A la tortilla Y la tortilla Se estaba Deshaciendo Y entonces El chancho vino Tortillita ¿Te querés cruzar A mi pico? En ese momento La tortilla Bueno Y Cruzó Al pico Del chancho Y siguieron Pero en ese momento El chancho La quedaba viendo Con unos ojos De mucho cariño Y en ese momento El chancho Pum Dobló para la derecha A la izquierda Y abrió la boca Y colorín Y colorín colorado No 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 ha terminado La tortilla Pegó un semeralte Brinco Y Salió Por el monte Corre Tortilla Corre Pero Los chavalos ¿Qué pasó? Los chavalos La vaca Quedó diciendo El gallo Quedó cantando Y el perro Y los niños Quedaron diciendo Tenemos Hambre Como todas nuestras mamás Siempre nos prepara Una rica comida Y entonces la mamá Vino Les preparó Unos frijolitos Con guinello Y guachachachach Los niños comieron Muy 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 sabroso Y después jugaron Pero que Que ¿Y la tortilla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tortilla? ¡Ah! Niños y niñas Con ustedes Ahora La tortilla Ha llegado A culminar Todos sus estudios Porque Llegó Y se preparó Y ahora es Una ¿Qué? A Un Piloto Helicóptero Tatatatatatatata Y le damos Un aplauso A la tortilla Porque Se ha ganado Muchos Muchos premios De hoy en adelante Y fuerte El aplauso Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Excelente, ahí estamos disfrutando lo que es La tortilla corredora Y es parte de lo que usted puede disfrutar Ahí está viendo ahorita algo muy interesante Y es el hecho de tratar de crear Desde lo que es la parte infantil Siempre una buena anécdota Y a la vez un buen consejo Claro, es que El ser artista El ser cuentacuento El estar en esta Siempre en la parte social El arte social El arte social para cambiar Para hacer pensar Para que los niños y las niñas también se queden pensando Como una tortilla va a correr Ah, y el otro dice Pues sí, puede rodar Y bien dura la tortilla Pero dice, ah sí Me la como y ahora Corre en mi estómago Y ese es también El hecho mismo de Que nosotros los padres Las madres Tenemos que dar Tenemos que hacer un trabajo Bastante amplio Bastante Porque Hay que trabajar con nuestros hijos Para promocionar la lectura Para promocionar que ellos lean Una cosa sí les digo Si el papá Ni la mamá Lee en casa Los hijos no van a leer No le exigen No hay algo que no lo hacen El ejemplo Es la mejor forma De poder enseñar Si usted lee en casa Con sus hijos Tenga bien seguro Que ellos van a leer Sin necesidad de obligarle Forzarlo Y lo van a disfrutar Y van a ir a esa experiencia De crecer De tener una creatividad Una imaginación De trascender Y siempre soñar Mi estimado ¿Cómo te pueden contactar En las redes sociales? Por favor, repitamos Ya lo dijiste Alicia Pero otra vez Bueno, me pueden contactar Al teléfono 8878-5949 Ahí me encuentran Mario Bajesús Martínez O Titeres Traca Traca Arroba Yahoo Punto Como Excelente Mi estimado Mario Muchas gracias Igual Quiero agradecer también A Canal 12 Por darme este espacio Y Ayer estuve en el teatro Ah, qué lindo Sí, ayer estuve en el teatro En la sala Pilar Aguirre Y estuvo perfecto Bien la presentación Ahí en las redes pueden conocer Mucho más de las diferentes Presentaciones de Mario Y usted poder compartir Y también disfrutar De estas presentaciones Que él hace Vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua